La semana pasada vimos la primera parte de nuestra recorrida por las Salinas. Vemos ahora entonces la continuación de esta travesía verdaderamente imperdible. Tienen mucho frío los bifes ahí, eh. Se ha embolado una chapa acá con el viento de hoy. Se levantó rápido. ¡Mierda! ¡Ey, que está malo! ¡Oh, la mierda! Se lo trago un trago este. Ojo que tiene jugo de cadáver, eh. Que venera salio en la boca. Pero es medio mucho, no me alcanza para toda la ronda. Sí, no se alcanza la ronda. Todo, todo, yo lo sé. Son más peligrosos los bichos vivos que los bichos muertos. ¡Apidado! ¡Se muere! ¡Toc, toc! ¡Claraste, Mario! ¡Toc, se te la ponen, eh! ¡Mira, mira el limón! ¡Sí, caca, eh! ¡Burge! ¡Esa! No, no. Mezcal purito, eh. ¡Toc! ¡Echate y después te echamos un taggy! ¡Claro! Te traes todo a mí, ¿no? ¡Está re... Te traes, déjale al Maxi. Muy bueno, el gusánito. A ver, Maxi. ¿Eh? Acá se da por entendido quién se come los bichos. Con el Maxi y aquí el otro. Ahí se come los bichos. ¡Mira la araña que está en el picho! No, no es una araña, es una estrellita. Contame, Gustavo. No, no. Leonardo, vos, vos, Ali, Leonardo. ¿Dónde estábamos? Recién arrancamos. No sabemos dónde estamos, por eso estamos acá. Pero por lo menos, si uno hace así, mira los costados, nos rodean la salina. No, estamos en el medio de la salina, estamos... ¿Provincia? De La Rioja, tengo entendido. Bien. Estamos tratando de encontrar la salida, ya que nuestro guía dice que hoy vamos a encontrar la salida fácilmente. Hay varios que todavía están dando vueltas, tratando de ver si se despabilan. Acá estamos, ya si nos levantamos, vamos a ver que desayunamos un poco y tenemos que encontrar la salida de acá del Salar. Tenemos que salir hacia el norte, pero bueno, vamos, si te enfocás allá vas a ver el blanco salino que tenemos, donde tenemos que buscar la salida hacia la ruta que va de Chepe a San Juan. Así que tendremos un par de horas por arriba de la sal y vamos a estar de nuevo en la ruta. Esta es la camioneta de gente más prolija, que ya viene haciendo los deberes temprano. Estamos pasando ya, ¿eh? Esto es como los milicos, ¿viste? A ver, estoy en orden. Todo acomodado. La colchoneta doblada, se está peinando el muchacho acá. Esta vez me sacaron el virreinato del ronquido. Así que estoy dispuesto a retomar este virreinato, este disciplino, para la próxima travesía. ¿Cómo hemos dormido hoy? Hemos dormido muy bien. Tenemos un colchón inflable. La verdad que yo pegué y se preferido el suelo. Duro es más, es mejor, es más tranqui. El colchón se levantaba y se subía. Esta fue la cama donde no me dejaron dormir a mí. Y me dijo que se arrancaron primero que yo. A ver el orden. Mire. Muy bien. La vez que todo pita acá, la cuestión es olvidarse un poco de la sociedad, del solugamiento, de la presión. Acá uno se libera. Totalmente. Entonces, bueno, dentro de la libertad es esto, mira. Ni sobre el techo. ¿Al juez lo sajaron? El juez anoche lo sentía un poco presionado por las circunstancias. Estaba como medio en minoría, me parece. Estaba medio en minoría. Se sintió como que tenía que devolver todo lo que nos robó las pymes. Y nos encontramos con el letrado. Que ha amanecido. Buen día. A ver, un comentario breve de esta pequeña vivencia. Aquí estamos en este maravilloso paisaje natural y humano con estos grandes amigos compartiendo. Y bueno, dispuesto a retomar la travesía y llegar hasta el final. Hasta ahora, vamos. ¿Cómo pasó la noche? Excelente. Muy bien. Se duerme muy bien acá. Yo no me quejo. Se armó un lindo debate. Hemos resuelto varias cosas. Hemos aprendido. Fundamentalmente. Hemos aprendido. El mismo sol que nos acompañó en el atardecer agitado de ayer, con algún atijo de pérdida del rumbo, hoy nos devuelve su cruz, tratando de guiar el camino de nuestro amigo Gustavo. Volvemos hasta el cruce ese y salimos de nuevo hacia el sur, a ver si podemos llegar hasta los colorados. Si no llegamos a los colorados, porque la ruta, no sé si está ahí, está con monte, está cerrada. Si no llegamos hasta los colorados, nos volvemos nuevo por acá y ya volvemos a Córdoba. Bueno, como pueden apreciar, digamos, pasar mal no se trata. No la pasamos mal. Tenemos el gallo así, onda, capuchino, viste, de los amigos. Mirá. Mientras se ha enfriado, vamos viendo la parte de la cocina. Por supuesto, el tecnicismo nunca falta. No, todavía no, estamos tratando de poner un poco de orden, estamos tratando de poner las cosas como para no renegar durante el día. Que no ocupen más espacio que cuando venía. Normalmente sucede que ocupen más espacio, como si se multiplicaran las cosas. El campo tiene el efecto ese, ¿no? Sí, sí, aumenta los volúmenes. Vamos a seguir, recorriendo. Hay gente que se corta sola y venimos acá y encontramos que hay pastas rolas. Hay pastas rolas. O sea, allá tenemos un desayuno. Vamos, mirá, eso pasa con la prensa. Siempre diga a dónde va, viste. Y esto se desarma, pero no importa. Después que salga el maquillaje. Ahí, ahí está, ahí está. Y que no falte el mate con las harinas en fondo. Como ven, los muchachos... Muy prolijos. Como lavando la mesa. Una conclusión nacionalista. No la escuché muy bien y no me gustó. ¿Para qué queremos la mujer? Y si no podemos arretar solos. ¿Te imaginas? No, en este tipo de circunstancias. ¿Te imaginas qué interesante sería que vos te levantes? Armen la carpa, desarmen la carpa, guarden la bolsa de dormir. Te tengan el desayuno preparado. No es mala. Mirá, yo sé el costo de eso. Y no es porque sea mujer o no sea mujer. Yo tendría que medir el costo. Habría que medir el costo de eso. Te hago una pregunta, Horacio. Sí. ¿Vos hay que ir casado? Sí, por supuesto. Bueno, estamos en la logística del día domingo. Estamos poniendo los puntos en el GPS. Para nuestra travesía de hoy. Ahora está el ingeniero mapista. Población, es primero. Población, esquinero y del esquinero. Quebrado, medanosa. Quebrado, medanosa. Elevamiento cartográfico. Quebrado, medanosa. Y salimos el pavimento. Sí. Mientras afuera esperan. Dos muchachos. Abuelo, pájaro. Abuelo, pájaro, 27. Pero ponele por 3 o 100 y 20 por hora. Por 3. Sí, porque. Piedra, güey. Abuelo de pájaro, dijo. Ojo. Yo realmente no comparto lo que dicen ellos. Yo creo que tenemos que ir para el otro lado. Porque si vamos por donde dicen ellos, no llegamos. El mini gaucho. Sí. El mini gaucho. El mini gaucho. El mini gaucho. Sí, pero. El mini gaucho. El mini gaucho. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!